El dólar libre alcanza un precio promedio de 18 pesos con 75 centavos a la venta, 18 pesos con 0 centavos a la compra en casos de cambio en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por su parte el euro se oferta hasta en 20 pesos con 28 centavos, se compra en un mínimo de 19 pesos con 73 centavos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!